¿Qué tal amigos de Oriaventuras por Internet? Me encuentro aquí en el Centro Cultural para las Artes Escénicas Foro Zoila y me da mucho gusto tener la presencia del maestro Ernesto Aquino. Maestro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Gracias. Pues, amiguitos en casita, para nuestros amiguitos de Oriaventuras por Internet, hoy se conmemora el Día Mundial del Teatro, 27 de marzo. ¿Qué tan importante es festejar este día? El teatro no se debe festejar solamente un día, se debe festejar todos los días del año y es importante porque es la vida misma. ¿Qué nos enseña el teatro, profesor? Nos enseña valores, nos enseña disciplina, nos enseña ejemplos que de alguna manera podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué es importante ir al teatro, profesor? El teatro es magia. El teatro, como dije hace un momento, educa, forma. Una persona que va al teatro es una persona que tiene cultura, que es lo más importante. ¿Quién nos enseña ir al teatro? Los papás. Es importante que desde pequeños los papás lleven a sus hijos a ver obras de teatro, claro, obras preparadas especialmente para niños. Y hay un montón. Hay un montón de obras para niños, obras teatrales para niños, para toda la familia. ¿Cuál ha sido su experiencia en el teatro, profesor? Mi experiencia en el teatro ha sido muy placentera porque me ha tocado trabajar con estudiantes que son realmente talentosos y que le aportan. Un estudiante talentoso, con una buena dirección, hace maravillas en un escenario y obviamente hace maravillas con su vida. ¿Qué les parece ir al teatro? Aprendemos. ¿Qué nos enseña el teatro? ¿Nos enseña a ser autosuficientes? Críticos. Críticos. Tenemos valores, nos educa. Tener creatividad. Creatividad, ingenio. Perder la pena. Eso es importante. A veces es que no me gusta exponer porque me da pena. Y después de que se suben a un escenario y hacen X personaje cuando les toca exponer nuevamente en clase, son otra cosa. Entonces, el teatro también, lo que aprenden en el teatro lo aplican en su vida académica. Y eso es importante. ¿Qué les parece, amiguitos de Oriaventuras por Internet? Síguenos a través de YouTube, Oriaventuras, si te suscribes. También estamos en Facebook, usas Oriaventuras si le das like. Y síguenos por Twitter e Instagram. ¿Cuál sería su mensaje para todos nuestros amiguitos que nos siguen por Oriaventuras por Internet? ¿Cuál sería su mensaje para que se acerquen al teatro? Si sus papás no los llevan al teatro, llévenlos ustedes. ¿Qué les parece, amiguitos? Bueno, pues desde el Centro Cultural para las Artes Escénicas, Foro Soya, Ori y... Ernesto aquí. Envío cámaras y micrófonos a Oriaventuras por Internet. Adiós.